Me comprometí a que los oaxaqueños que más lo necesitan tendrían apoyos de mi gobierno y te cumplí. Más de un millón de personas tienen acceso a programas de asistencia que mejoran su calidad de vida. Por primera vez en Oaxaca se otorgan pensiones alimentarias a los más vulnerables, becas para concluir los estudios universitarios, uniformes y útiles escolares gratuitos y tratamientos médicos contra el papilombo. Así, con el esfuerzo de todos, instalamos este año 2.200 cocinas comunitarias en zonas apartadas garantizando una mejor nutrición para nuestros niños. Primer Informe de Gobierno, generando bienestar.